Antes cambiamos un poquito la agenda y vamos a hablar del fracking, que es el método de extracción de hidrocarburos a través del fracturamiento hidráulico de las rocas profundas con chorros de agua con soluciones y químicos a alta presión, que es muy criticado por los ambientalistas en todo el mundo. Y que por supuesto en el gobierno del presidente Petro está absolutamente proscrito en Colombia. No es lo mismo por parte de Ecopetrol que tiene negocios más allá de nuestras fronteras y que tiene inversiones en yacimientos de fracking en los Estados Unidos. Marcela Peña, uno pensaría que si nos vamos al purismo y a la coherencia ideológica, Ecopetrol tendría que desistir de los proyectos de fracking y no recibir las ganancias del fracking, así sea en Estados Unidos, porque obviamente es igual la contaminación del fracking en Colombia que en Estados Unidos. Yo le pregunto Marcela, ¿Ecopetrol va a seguir recibiendo los dividendos del fracking que hacen sus inversiones en Estados Unidos? Así es Ricardo, va a seguir recibiendo los dividendos y llámeme desalmada, pero pues es que no estamos hablando de poquita plata. En lo que llevan de inversiones en el premio en los Estados Unidos, Ecopetrol ha ganado ya mil setecientos dieciséis billones de dólares antes de impuestos y pagos de gastos financieros. Eso en pesos al tipo de cambio de hoy son más de seis billones y medio de pesos. La propia compañía reconoce que es uno de sus activos de hidrocarburos más rentables. Uno de los contratos que tiene Ecopetrol con Occidental para operar esa área en el premio en los Estados Unidos vence este año. De hecho, vence en los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses. Por eso le preguntamos a Ecopetrol si lo va a continuar y qué es lo que va a hacer. Y la compañía nos respondió un cuestionario diciendo que sí, que están hablando con el socio sobre la posibilidad de continuar esa aventura conjunta más allá de este año dos mil veinticinco en ese contrato. Pero además dicen otra cosa, aunque ese contrato, digamos, no lleguen a nada y decidan que ese contrato de asociación no va más en su forma actual, las actividades de desarrollo van a seguir mediante otro tipo de contrato que es un acuerdo de operación conjunta en el cual Oxy va a seguir operando esos campos de petróleo y Ecopetrol, va a seguir percibiendo los beneficios y los derechos sobre esas áreas. Además, hay que tener en cuenta que el contrato del dos mil veinticinco no es el único que tiene Ecopetrol. Ellos tienen un segundo contrato que en este caso va hasta el año dos mil veintisiete por un área que queda en Delaware. Ecopetrol, recordemos, se metió en esta aventura del fracking en los Estados Unidos durante el gobierno de Iván Duque con el propósito de aprender cómo funcionaba la técnica y traerla para su implementación en Colombia. Eso, como usted bien menciona, pues no va a ocurrir porque este gobierno no quiere fracking en el país y además está impulsando la ley para prohibirlo de manera definitiva. Como dato al margen, esa ley tiene ya dos debates en el Congreso, le faltan dos y los tiempos pues están complicados porque esa fue una de las primeras que se radicó. Además, este viernes se estrena la nueva junta directiva de Ecopetrol y una de las primeras cosas que va a tener que llegar a ver es justamente pues el futuro de estos contratos con Occidental. A hoy la decisión es continuar. En Meridiano Blue, lo que usted debe saber a esta hora.